1, 2, 3 Tu voto puede hacer que cosas como esta, o esta, y también como estas, sucedan La pre-votación de los Kids Choice Awards Colombia 2017 ya comenzó Vota por tu artista favorito tuiteando o ingresando a kcacolombia.com o en la Nick Play Vota ahora mismo y que comience la fiesta